Por tu, sacaste a tu perro. ¿Qué por tu? ¿Sacaste al perro? Sí, obvio boludo. ¿Cuál es el que nos subimos? Puede ser el último de lado. Está todo derecho. Sí, en el fondo. Ya fue, entramos por acá. Ah, Pato está sin audio, ¿no? Sí. Él no se escucha, pero no le funciona el micrófono. Ok, buenas Pato. Qué coda que estoy viendo boludo. Me caí de vuelta. ¿Para ver? Uh, me voy a venir ahí. Mierda. No te mueras, David. Está por morir, David. Sí. Tirate, tirate. Uff. Gracias. Gracias. Che, por tu. Dígame, señor. Le contaba a David hace rato que hay un modo que no probamos que es el Heroes Mod en el recién nivel. Que es un modo, algo así como competitivo y esas cosas. Donde ahí, donde ahí podes usar más personajes incluido Hank. Uff. Buenísimo. Sí, sí, sí. Igual él sabe que debería crear la Pampa esta vez. Sí. Viste que las últimas veces que la creó Pampa funcionó de 10 puntos. Esos son por tus servidores, rancio. Por tus servidores, trucha, boludo. Tu servidores rancio. Mano, boludo. No pago la IP, boludo. Mirá. ¿Tienes Hank? Vendría a ser el mentor, viste, del lobo. Del equipo este. Ah. Viste, es el que usa en la primera misión que peleás contra Birkin. Que es el chabón que los va guiando. Ese. Que el flaco agarra y dice... ¿Quién es malo? Eh, Hank es neutral en sí. Es el que paga. Si te pagan bien. O sea, te pagan bien hacer las cosas. O sea, Hank creo que evita eliminar civiles. Si no es necesario. O sea, no los salva, pero tampoco los mata. No, es un mercenario. Pero no más que eso. Sí. O sea, no ayuda a nadie y tampoco lastima a nadie el chabón. Eh, ¿dónde era? Al fondo. Yo voy a pegarme una vuelta y voy. Sí. ¿Saben dónde tenés, no? Sí. Bonísimo. No, yo no. Eh, guíalo por favor, Mati. Uy, yo ya me fui. Bien ahí. Sí, yo abandono. Ah, creo que sí. Por acá, ¿no? Encima en el lore de Resident Evil, Hank es como muy pijudo. Hank originalmente era el que se llamaba The Fourth Survivor. Sí. Porque se entendía que no había sobrevido a nadie más a la tragedia de Recon City. Después en los otros juegos están mostrando que hubo más civiles que sobrevivieron. Pero... En Outbreak, por ejemplo. Pero originalmente de esta manera fue Solaur. Eso estaría bueno en corte. Outbreak, sí. No sé si será por alguna manera... ... por algún servidor virtual, viste. ¿Y Outbreak está para PC? No, no, ni en pedo, para PC2. PC2, y habría que emular la PC2 y hacer... ... y emular un servidor. Claro, hay que ver si se puede meter un servidor ahí. Pero la verdad es muy bueno. ¿Es fácil instalar el Dracoon? Sí, obvio. Ay, qué manco. Igual te digo lo valioso, eh. Me quedé contento con ese juego. Sí, está buen orden. O sea, muy corto. Pero está bueno. Hay que ver igual las otras misiones, a ver qué onda. Las de la otra campaña. Sí. No sé si los podría invitar, de última, capaz que así se sabe. Eh, habría que ver. Claro. Ahí ya. Así que quedaron eliminados nuestros planes de King Floor 2. Por mí no. Salvo que funciona mejor el servidor. Sí. Vamos a intentarlo una vez más, pero... ... no creo que cambie nada. Por lo menos después de unos días intento. Claro. O sea, avísenme y sí, anda y me uno con ustedes. ¿Vos lo descargaste? Pues pese un huevo y medio. No, por eso. Qué hijo de puta, bro. O sea, no lo descargué, lo voy a descargar hoy. Pero después lo que me contó Dave, dije... Claro. Sí, te entiendo. Te jugué a este ranch. Por algo todavía hay comunidad en King Floor 1, ¿no? Claro. Igual en Steam eso no pasaba, ¿no? No. Con Steam... Epic todavía no tiene buenos servidores, ya te dije. Y pasa que Epic... Por lo menos dejá que yo me haga mi servidor. Y Steam te deja. No, pero Epic es Epic. Te niega todo. Yo estoy bastante frío, eh. Es que hace frío, por chocitos. No, no. Tipo, estoy apuntando para el orto ahora. Claro. Están bien, chocitos, hijo de puta. Estén malo, chocitos. ¿O sea o sea lo que me hizo? No, te vayas a ryckle. Estoy malo, chocitos. Leon se limpia la pija vos con el Mr.X, boludo Peor hubiera sido Nemesis, te digo Mejor hubiera sido a Pampa de nuestro lado Esa tradición con Leon Pampa traidor Yo sabía que eras un policía encubierto Yo ni sabía quién son los buenos y quiénes son los malos Claro, debemos haber sospechado en esa foto de donde está abrazado con Leon, viste Le da la mano a Chris el chabón, viste Estaba tomando unos mates con Kler, viste No, deben ser amigos No, el flaco no le importó un huevo, los lobos, que es eso, dijo boludo Claro Prefiero stars, dice No, tal cual Bastante barro un lag del orto, boludo Eso por el exacto Gracias Pampa Te me estás muriendo Mati Si Eh, tirame un poco de Sprite Para pasarme una yerba Un lisoformo ahora Lisoformo Ya Un lisoformo Ufff, ¿qué haces? Qué rústico que estoy, boludo No, capaz también Un par de días que no juega a un juego y se pone reloxigado No puedo más de la risa No puedo más de la risa No puedo más de la risa Ufff Gracias Pampa Y nada Voy yendo al shop Vayan vos Si que no escuchas a mí Cayó como el caballero de zodiaco Yo escucho al golfos ¿Eh? Al golfos que le estaba picando el cubro Ni lo había visto Yo también estoy re manco hoy Si, ¿tienen más o menos 200? Tengo 12, ¿te sirve? Todo suma Más, más, 12 más Ahí está, ahí está, gracias, gracias No, no, po Son los vasos que me da, boludo Pinchando todo para ganar goguita, eh Che, tenemos tres Acá me acabo de dar cuenta, tres berserkers No, Mati abajo, boludo, ¿qué onda? No, igual Mati, no, igual ahora Mati agarra y se pone sniper y empieza a salvar las propas todos ¿Qué? Sabes, claro, a Mati y el otro día no le estamos para el steamland, ¿te acordás? Hostia Uy, boludo, esta escucaracha ¿Qué pasa? No, 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 me estaban perforando el orden Mitad de escudo en medio segundo, boludo Chido, se conviene lo rico o está, mmmm, dice este No, no Pero no te muera Una poronga rica me comí, boludo Bueno, che, sobre gustos Último como cualquier manco Claro, después saca el rifle, boludo Y mata un flash pound de 11 kilómetros, boludo No, por favor, chica Estoy manco, dice Claro Guarda, pampa Refresh pound seguido, boludo Con pistola, ¿verdad? Con cuchillo, boludo Esclado Uy, me da esa cantidad de... La crap que viene ahí Está llena de grañas, boludo Tenés que limpiar más seguido la casa Ah, no, boludo Cobilló ¿Cuándo fue la última vez que limpiamos? Y... el 19 de marzo, dice Cuando empezara la cuarentena Limpiar, ¿qué es eso? ¿Qué? No vino la nana, boludo Vale, vale Vale, vale Me da impresión que está Pedro ahí solo, pero se la revanca Sí, sí, está como verser que era así La verdad, juega bastante bien Pedro Sí Sí Ya nos vamos también a quedar por acá, me parece No, volvemos re tranquilos ¿Cómo decís? Sí, sí, muy sabrado Alguien tiene... 100 P Toma Mmm... Ahí te paso 12 si querés Toma Toma, listo Tres Listo, listo, gracias Te pasé tres libras, eh Muchas gracias señor No, bueno Hay más o menos un terreno argentino Claro Sí Y te quedás vuelto Sí, sí Terreno con casa ahora ¿Sería casa con... parque? Terreno con casa No, el terreno, tipo... Un descampado completo Y encima te compras una casa a la vuelta Ok, un descampado completo Ese lab de... De shock, boludo, mato Sí Uy, la cantidad de cucarachas viene acá, eh Sí Bien ¿Estás bien, Pedro? Toma un 0 como un C Puta No, Mati, qué traidor Che... Escribí algo y no... Va, tengo esto, like Ahí está Che, se... Se ha murido el juego Sí, acá estoy Sí, se cayó el juego, eh No, ahí está, ahí está Uy, boludo Qué era Claro, boludo Aparecí rodeado de gente O sea, nosotros nos quedamos... Nosotros nos quedamos quietos Pero los enemigos se seguían moviendo Sí ¿Querés saber la oscura verdad? ¿O querés verme hacer con Ron? Parangulares, ¿no era? Puta... Y la vi ¿Qué pasó, boludo? Te quedaste sin internet, o qué? No, lo que pasó fue que te hablé No contestabas y pensé que te había sido Discord Así que minimicé Ah, tranqui, eh Tipo, manejaste la concha a tu hermano Por tu culpa morí, boludo Contesta, boludo Tranquilo Concentración, no, no, chupame la pija Respondeme, pelotudo No, 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 no No le caí una No le caí una, pampa No le caí una, pampa ¿Le vas a responder o te caigo ese river, boludo? ¡Claro! La verdad es que me había olvidado que pasaba eso cuando minimizaba No le caí una, pampa, boludo Como que en el juego, che, chicos, ¿lo va a gustar el juego? ¿Por qué? ¿Por qué? Me venía matando como un campeón, boludo Che, chicos, no me gusta el juego No, ¿por qué? ¿Porque se nos cae? ¿Porque se la guía? No, no, porque nos costó estar nada Está igual, me encanta Como no respondías, boludo, ya fue, dije Tranqui Yo iba a hacer el juego Hijo de puta Ya vos dices Estás bravísimo, Berl Te queremos igual, David Yo los quiero también Están todos vetados Ahora hay que cerrar el juego, viste Baneado el servidor Ha sido quiqueado por mal tampa, dice No, como no respondías Me fijé en Discord, tranqui Papá tiene cada frase, boludo Adiós Pfff Pinchado Sali volando una siren a mi cara Cuando los gritos no funcionan, las siren saltan a morderte, eh Si 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 te vas a agachar también Bueno, al frente está el último Es el de Moje Bueno Bueno Che, mi personaje está poseído parece, eh Él ahí 666 de enero Alguien necesita dinero, Pedro Dale, yo ¿Puedes? ¿Dónde estás? Si, tengo Ahí está Cuíratelo, Pum Eh, Pato Ahí está bien Listo Vale, gracias Aunque con la habilita que tengo, me parece que me viene bien Voy a ir por donde viniste Bien, plata Y sigo, Pato Eh, bueno La última vez que seguimos a Porto Yo soy fuente confiable, el tema es que me tienen que avisar que me están avisando Eh, me están... Me avisar que me están avisando, ok Tal cual, boludo Si no me avisa que me están avisando, yo no me entero que me están integrando Como el otro día en Resident Evil que te pensé a seguir y me decían No, no, yo estoy investigando Malo, boludo, fue como... ¿Qué haces al lado mío? Yo digo, habrá encontrado donde hay que ir, viste Ah, estaba chompeando Campa, policía Ahí viene Ahí va a bajar un cano Traten de ir llegando, policía Si, si No, no ¡Vamos! A ver si lo apuntamos bien. Claro. Vos pedís mucho. No sé quién le shuteó la cabeza, pero muchas gracias. Yo no he dorcido porque le acabo de disparar al aire. No. Hijo de frulla. No. 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 Ya que hay un disco por tu. Ahí voy. Un tazo. Mil gracias. Queda una. Ok, listo. ¿Qué va? Bien, bien. ¿Estamos con 100 de vidas? Así es. Bueno, vamos por acá. ¿Te acercas demasiado, chicos? No, uy. Cuidado al lado del chopper. Estoy mirando al cielo, güey. Voy inbound. Está subiendo un Fletch. No, bien. ¿Dónde estaba? Ahí me he vuelto. Por ahí. ¿Por acá? Espera que le dé un escopetazo a la cara. Eh, no hay un Fletch, eh. Hay un... Craig. Cuidado. Ah, por allá. Un Fletch. Un Fletch. Un Fletch. Peña. Un Fletch. Un Fletch. Asume conmigo, tío. Bien. Me salta que Denis está jugando a Gachas Empire. Si, muy bien esa cantidad de cucarachas. No respeto a los compatriotas de Pampa, bro. ¿Por qué? Por Branca Tele, bro. Es como eres Branca Leone. Si. Dale Cloth del orto, la concha. ¿Te agarras un Cloth? Si, igual no me agarran a mi, pero... Estaba tirando para atrás y no llegó. Tiene un flash por acá. ¿Dónde viene? Ah, ahí está. Se enojó hasta el orto. Ahí viene. Uff, esta es una droga. Uff. Ahí se enojó. Y reventó. Justo paró encima de la bomba. Si, si. Se tranquilizó y se iban a empezar de vuelta. Uff. Creo que podemos ir yendo, ¿no? Otro día. Todavía. Si. ¿Queda duroso? Eh... Nada, ahí queda flote. Si. ¿Qué quedó? Ah. Motosierra. Ok. Yo ya me fui. Ahí le damos. Listo. Bien. ¿Quién tiró el granado? Pará, me pasó el boludo. Como se dijera otra vez que nos tiró el granado de la nave, me decuramos. Jajaja. En todos los juegos le pasa lo mismo, lo mejor, boludo. Jajaja. Jajaja. O sea, la G está a una, dos, tres, cuatro teclas del dos, más o menos. Jajaja. Jajaja. No le cae alguna, boludo. Jajaja. 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 Che, pero dejame de joder, siete Hunters ahí... Me va a parar y me salió el golpe. No, está igual. Parecían los Pygmeos en el Diablo 2. Che, ¿por tú? Hablando de Pygmeos del Diablo 2, habría que probar dos cosas también. El mod ese del Grendam que es de Diablo 2. Sí. Ay, ¿qué tal es? Sobró. Bien. Oh, puto. Oh, puto. Oh, puto. Oh, puto. Che, alto Z-Time, ¿eh? No, no, boludo. Esto es una competencia de Gersacker. A ver. ¿Cuántas extensiones Z-Time podés hacer vos? Creo que hasta siete. Mierda, el comando se creó cinco. Sí. Dejame te curé, Pedro. Ahí está. Con las manos milagrosas de Pampa. No sigas de Discord, por favor. Respondele rápido, boludo. Respondele, respondele. Sí, sí, de acá. Gracias. ¿Qué haces? No. Están todos metados. Yo ya dije, ya está, perdimos. Claro, yo no sé si se perdió la conexión o algo así, viste. O se cayó el servidor, no sé. Como esa gampa que no bajaba, ¿te acordás? Mal. Sí, está lleno de zombies acá. No había nada, viste. Sí. Chon dice, está lleno de zombies acá. Están todos uno por uno y usted canta un sorriso. Uy, estoy muerto. No, no, rocho. No, sí, sí. No sé cómo me jodieron. Fue muy extraño ese vago. Sí. Es como que hay texturas que no... No era textura, sino... Eventos que no se activaban. Son lo gracioso que yo podía pasar, hombre. Sí, o sea, y vos vives a los enemigos. Pero, por ejemplo, yo tiraba granadas y las venías. Sí, gordo. ¿Hacían daño a los enemigos? Con él. A ver si es el tema. Por ejemplo, tiramos prenda de granadas y te ayudamos. Ah, mía. Uy, se cayó el, gordo. Ahí está. Uy, se recalentó. A ver ese tanque. Está descarándolo. Está como relegando el tanque porque sacó las brasas. Y se va para atrás, viste. Muy bueno el flashbang de... El killing 2. Sí. Es más potentoso, ¿no? Sí. Mucho más intimidante. Y más anabólicos. Sí, totalmente. Encima hay un patriarca que es el rey de los flash. Joder. Sí. Posta, boludo. Mira ahí. ¿Sabes cómo se cambia de rol? Con escape puedes fijarte las perks que tenés y elegís la que quieras. Sí. Y también cuando estás en... En el trader, podés cambiar. Arriba de todo te... No, eso es para las armas. Él dice para cambiar de perca. Para pasarse a demo, pasarse a... Echeporto, ¿me tirás algo de guita? También se puede así. Oh, estás re loco, amigo. Eh, grande maldito. ¿Estás, boludo? ¿Eh? ¿Listazo? Sí, sí, si podés. Así me compré vueltas algo. Ya estoy. Gracias. Cúbrame, boludo. Así te da un poquito. A ver. Espera. ¿Crees plata? ¿Tenés? Sí. Estoy mañándole todo, ¿ves? Es como dice Dave, pero... Ah, ¿podés en el trader cambiar de clase? Sí. Sí, sí, sí. Lo cambié. ¿Verdad? Uy, quedamos reales, ¿verdad? ¿Van ponense? Ven ahí. Ah, mierda. Uff. Ahora viene más, ¿eh? Estoy siendo poco. Ven, sigo. Che, viene un lindo tanque. Vale, vamos, vamos. Y Mati se fue de frente a enfrentarlo. Avancen, boludos. No, esperá que lo voy a ayudar a Mati y si se quedó acá con el tanque. Mirá, ¿ves? Se quedó con el tanque. Mati debe jugar mejor que todos nosotros juntos, también. Se va a encantar. Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Eh... Vení para acá, Pampa. Pampa. Sí, bueno. Uy, bajamos ese tanque. Pampa, te he perdido, ahí está. Sí, sí. Genial. Bueno, es sobre el video, Mati. Uff. Tampoco. 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 Dale, es voluto. Voy a dejar romper las bolas. ¡Uff! No creo... No, jodeme. ¿F? Casi. Esto no se termina. Hasta que el rocho muere. Hasta que esto se termina. Hasta que el rocho muere. Hasta que baja el servidor. Hasta que el minimice. Dejá, dejá. Dejá, dejá. Dejá, dejá. Ahora no vamos a pelear para responder a la FAMPA, bol. Claro. No, no. Estamos bien, por favor. Si, eh... Q en la pedra, ah. Ahí subo, ahí subo, ahí subo. ¿Seguro? Si, si, si. Ahí debonimos. Ya. Gracias. Ya. Uff, qué mal paro. Eché el lindo flash bomb. Ah, sí. No, no. Tengo que... ¿Cuántas veces querés gritar, la concha, tu hermana? Me quedaron matando. Me quedaron matando. Otra vez. F por tu. Y F mati, eh. 13, F. Quedan Pato y vos, eh. ¿Uno, nosotros dos? Sí. Igual 52 enemigos, dale. Quedan dos flash. ¿Dos flash? No sé. No escribas ahora, pato, bol. Los caí a fuego, bol. Sí, está el golpe. Sí, está el golpe. No, mierda. Se quedó el leído. Uff. A ver, ya les digo, viene otro Scrap. Y después Scrap. Oh. Después Scrap queda Scrap. Tiene la puta de la feria. Tienes una motosidad otra vez. No, vamos, vamos, vamos. Bueno, lo intentamos. F. Cuidado. Sí.